El último fraude del Consejo Mundial de Lucha Libre Para nadie es un secreto que después de que se coronó a un nuevo campeón nacional completo, la gente estaba contenta, pero también otra parte de un sector más amplio llamado Lucha Libre se preguntaba dónde quedó el torneo por el título nacional completo. La propia comisión lo prometió, incluso a pesar de que se crearon rumores y se crearon teorías, de que luchadores de AAA podrían participar en este torneo, se tuvo que aclarar que solamente era para luchadores independientes, aquellos que cumplieran con el tonelaje y aquellos que quisieran una oportunidad. En aquel momento uno de los funcionarios, alguien, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre dijo no creo que eso suceda, debido a que para entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre tienes que tener cierta categoría, no cualquiera puede entrar, y una vez que se dijeron esas palabras, entendimos que se venía un gran fraude. A pesar de que muchos están etiquetando y están encapsulando a la comisión de boxe y lucha, debemos de mencionar que en este punto y en esta situación, el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene más responsabilidad de lo que tú creerías. Para empezar, no directamente están dando información, están omitiendo el tema, te quieren meter el dedo en la boca y quieren que tú te calles y aceptes al nuevo monarca, Euphoria. En esta situación, el propio campeón está en una encrucijada, porque él solamente es un elemento más de aquella corporación que te engañó, de aquella corporación que según dijo iba a atender un torneo, y aquella corporación que cree que pasó el tiempo necesario como para que olvides que existe un verdadero campeón nacional completo, aquel que nunca lo perdió y aquel que hasta el momento se sigue etiquetando como monarca de este título. Hay quienes aseguran que el título nacional completo es uno privado, no pertenece a la comisión, no pertenece a ninguna otra instancia que no sea la Arena México, pero hasta este momento, el propio Consejo Mundial de Lucha Libre no ha aceptado esta versión, no ha hecho referencia a nada de esto. Incluso hay que comentar que hay una pequeña curiosidad con respecto a este campeonato, ya que para quienes no lo recuerdan, el actual megacampeón, el hijo del vikingo, podría incluso coronarse o etiquetarse como el verdadero campeón nacional completo, ya que el origen del megacampeonato compone precisamente, entre otros títulos, aquella presea que fue retirada por parte de la comisión agente de AAA, porque según ellos no se podía hacer, ya que el campeonato se debería de defender de manera nacional, como su propio nombre lo indica, pero oh sorpresa, desde ese punto hasta la fecha, solamente hemos visto monarcas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es donde nos tenemos que preguntar, ¿Qué poder tiene la Arena México sobre la comisión? ¿La tiene comprada? ¿O qué está pasando? Porque hasta el momento pareciera que la comisión de boxe y lucha solamente está de un solo lado, y no está en pro de la lucha libre y de los luchadores. Imagínense que aquel campeonato nacional completo que está publicitado, y está mostrado en una plataforma donde el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene una cabida, ya sea en su canal de YouTube y hasta televisión, puede estar rondando en luchadores locales, en luchadores independientes, o incluso en propias arenas que pertenecen al Consejo Mundial de Lucha Libre, como la Arena Puebla o la Arena Coliseo de Guadalajara. Creo que eso sería algo descomunal y sería oportunidad perfecta, para que muchos luchadores tengan espacio, aquellos luchadores que incluso nunca vas a ver en un viernes espectacular, y que tal vez solamente por una lucha pudieran tener reflectores. Precisamente, eso es algo que nunca sucederá, y ese es el gran secreto que el propio DMT Azul estuvo revelando en una última entrevista de la mano de más lucha, por fin, y después de un tiempo considerable, el ex Diamante Azul se expresó y gritó a los cuatro vientos, que ese era un fraude, tal cual así no lo mencionó, obviamente para protegerse de alguna manera, pero en este espacio y la opinión generalizada de muchos que se preguntaron, ¿dónde quedó ese torneo? Así lo perciben, y es que no tienes que ser consumidor del Consejo Mundial de Lucha Libre para saber que había un torneo pendiente, tampoco tienes que ser un hater para querer verlo, es algo que se tenía que suscitar, y más por todo el revuelo que se hizo, que incluso orilló a la propia Consejo Mundial de Lucha Libre a bajar dicho campeonato de su aniversario, porque según ellos, no querían que se manchara aquella celebración con tal polémica. Ese movimiento solamente fue en esa temporalidad, porque la polémica del campeonato nacional completo sigue vigente y seguirá en próximos días, ya que DMT Azul lo dejó más que claro, hará una conferencia de prensa, liberará otra gran verdad, el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene todo el poder, y maneja con hilos aparentemente invisibles, las decisiones que en la comisión se puedan llegar a tomar, el fantasma está comprado totalmente, por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tal vez suene muy drástico contarlo de esta manera, pero tiene todo el sentido del mundo, porque aquel título que debería defenderse de manera nacional no importando empresas, tiene años dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque pareciera que la arena México tiene ventaja sobre todo esto, esta sería la explicación contundente, DMT Azul ya es campeón, un verdadero campeón, no solamente de aquel reinado del cual fue despojado, sino que actualmente es campeón de lucha libre triple A en su modalidad de tríos, justicia divina, movimiento estratégico, publicidad, o como quieras etiquetarlo, que el otrora Diamante Azul pudiera coronarse solamente un día después que el falso campeón Euphoria, y que hasta parece que aquel torneo está maldito, porque Euphoria se coronó después de una polémica, aquella lesión innecesaria, aquella lesión que hizo, que tal vez el que pudiera haber sido el verdadero campeón, Gran Guerrero, saliera en camilla. DMT Azul, a pesar de su molestia, y a pesar de que tiene el plan perfecto para desmoronar, aquella farsa del título nacional completo, solamente se limitó a felicitar Euphoria, por ser el que ganó aquel campeonato en ese falso torneo, también hay que mencionar que lo limitó a eso, pero sí que le dio con todo al Consejo Mundial de Lucha Libre, la guerra ya está declarada, el actual campeón de terces de lucha libre triple A, el líder de la empresa, aquel que incluso pudiera ser mega campeón, y que incluso esto sería una excelente paradoja, precisamente por el origen que te acabo de desglosar del megacampeonato, en próximas semanas, en próximos días o en próximas horas, se desatará el tormento, una vez más, demostrará y exhibirá el fraude del Consejo Mundial de Lucha Libre, con aquel título nacional completo, aquel que posiblemente, nunca pensó la arena México, que le traería tantos problemas, tuvieron soberbia con creer tener el poder, para poder tomar la decisión sobre Diamante Azul, y aquel reinado, pero se toparon con pared, porque en esta ocasión, se están topando con el villano perfecto, aquel que no dejará que se salgan con la suya, y aquel que seguirá denunciando, aquel engaño, aquel fraude, aquel falso campeón, que lamentablemente, hoy porta euforia. Quiero que tú me dejes en la caja de comentarios, qué opinas de toda esta situación, independientemente DMT Azul, tenga razón o no, con respecto a ese campeonato, o qué opinas de la promesa, que nunca llegó, aquel torneo, que la propia comisión publicitó, y que al final del día, el Consejo Mundial de Lucha Libre, solamente encapsuló, en los luchadores, que pertenecen al Consejo Mundial de Lucha Libre, y que hizo que concluyera, con euforia, como el actual monarca. Se despide de esta manera, tu amigo Willopon Hardy, del canal de YouTube Producciones Lucha Blogs, suscríbete, comparte, y deja tu poderoso like, en este video, activa la campanita, para que te lleguen, todas las notificaciones, una vez se suban, nuevo contenido, Viva la Lucha, es un nuevo proyecto, que también es propiedad, de tu servidor, y está en esta plataforma, me despido de ti, mandándote un gran abrazo, del tamaño de Super Porky, muchas gracias, y hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!